Pymes, Perú. La empresa a la que usted representa en este caso, ¿cuántos lo integra? Los socios que integramos somos aproximadamente de esta cooperativa, servicios especiales de alpaqueras Puno, 500 aproximadamente, 500 alpaqueras de pequeños productores. ¿Y eso significa una población de alpacas más o menos de cuánto? Estamos hablando sobre 40.000 alpacas. Por año, ¿ustedes tienen un promedio de producción de cuántos kilos? Kilos. Por año tenemos un promedio de más o menos 15.000 a 20.000 kilos. Ahora, ¿cómo está la situación del desarrollo alpaquero? ¿Está mejorando? ¿Tienen algunas dificultades? En cuanto a la problemática alpaquera es un poco muy difícil, a que el Estado no está al servicio del alpaquero, es la ausencia del Estado. Y por un lado, la crianza de alpacas sigue creando empíricamente, en vista que tanto los estados nacionales o regionales, locales, un poco desconocen y dejan de lado. ¿Qué tanto afectó, por ejemplo, en este año el problema del friaje? Como dicen, hablando de altura, casi afectó la crianza alpaquera. En este año, bastante, y en la mortalidad de crías, sobre todo. ¿Para ustedes solo desarrollan la crianza de la alpaca o también manejan el tema de la vicuña? En Vicuña, recién está empezando, sí hay sitios que manejan. La cooperativa que nosotros, netamente, alpaca. Correcto. Ahora, ¿la fibra de alpaca que ustedes desarrollan, lo comercializan a nivel del mercado interno o están conectados con algunos compradores internacionales? Nosotros, hasta el momento, hemos tenido esa comercialización interna, pero ahora sí, con esta organización, lo que tenemos es una organización mayor, este consorcio, Fibra Export, ya tenemos contactado al exterior. Pero necesitamos un apoyo, de repente, de un gobierno, ya sea regional o nacional, nos canaliza. Ahora, ¿ustedes lo comercializan, digamos, en fibra sin valor agregado, es decir, sin hilado? Ya. Nosotros, sí. Nosotros comercializamos también fibra con valor agregado, en tops. Correcto. Ahora, en Puno existe una planta, se instaló hace varios años una planta para facilitar, justamente, a mejorar la fibra de alpaca, el procesamiento. ¿Esta planta está funcionando? El presidente de la región nos comentó que estaban en proceso de reactivarlo. ¿Qué sabe usted? Sí, exactamente. Sí, ha puesto un poco punto de vista el señor presidente regional para que esta funcionara, pero lamentablemente, como ha quedado casi obsoleto de años de... De repente, ahora, nuevas plantas pueden ser modernas y no se le da en cuenta, pero un repuesto muy importante que falta esta planta. Por eso no funciona. Finalmente, lo que ustedes requieren, entonces, es apoyo tecnológico. Exactamente. Lo que el sector alpaquero, hoy por hoy, el gobierno regional está apuntando a eso, pero no tiene, creo, directamente, quien financia al gobierno regional Puno. Pero sí, y nosotros, los pequeños productores, necesitamos, de repente, una canalización desde el gobierno central.